Bien, establecemos nuevamente contacto con Graia Cacela desde La Habana, Cuba, con información de interés que se genera a esta hora. Graia. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. En efecto, me encuentro en el Palacio de las Convenciones, lugar donde se va a estar realizando esta importante decisión extraordinaria que ha sido convocada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba a propósito de conmemorarse 18 años de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Pero también ayer, 13 de diciembre, pero del año 1994, hay que rescatar esa fecha histórica cuando arriba por primera vez a territorio cubano el comandante supremo y eterno y líder de la revolución, el comandante Hugo Chávez, precisamente este primer abrazo y este primer encuentro con el comandante Fidel Castro. Vamos de inmediato a ver lo que ocurre allá adentro en el Palacio de las Convenciones. Inicia esta sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional. Gracias. 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 En nombre de las diputadas y diputados, extendemos un abrazo fraterno al compañero Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Al compañero Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Gracias. 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 ministro de San Vicente y la Granadina. Adhonorable Dickon Mitchell, primer ministro de Granada. Adhonorable Paul Chen Green, ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Bapuda. Al ministro de Finanzas de Santa Lucía, honorable Wendy Girard. Y a otros distinguidos invitados que nos acompañan de los países miembros del ASBA TPC. Compañeras y compañeros, un día como hoy, hace 18 años, se firmó la declaración conjunta entre el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y el líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Chávez Frías. Que dio comienzo a años de intensa cooperación y concentración política con resultados concretos para el desarrollo social de todos nuestros pueblos. En estos 18 años, el ASBA TPC ha contribuido a acciones conjuntas con impacto positivo en nuestro pueblo, como las desarrolladas en materia de la salud pública, de la educación, de la energía, entre otros. No podemos olvidar que en este periodo, países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, fueron declarados libres de analfabetismo. Y que mediante un programa de cirugías y tratamiento oftalmológico, se volvió la visión a millones de personas, que de otra manera no hubiera podido acceder a estos servicios. Petrocaribe ha sido una decisiva y generosa contribución de Venezuela al desarrollo económico y social de las naciones del Caribe. En los últimos años, y en medio de difíciles retos, se ha impulsado la interconexión aérea entre sus miembros. Y se ha asistido a países hermanos ante la pandemia COVID-19 y otros desastres naturales. Es el ASBA-DSP, una familia donde prima la solidaridad, la complementariedad, la justicia social y la cooperación. Las diputadas y diputados que conformamos esta Asamblea Nacional, nos sentimos muy honrados y acoger en su seno a los miembros de esta alianza, que durante todos sus años han sido ejemplos de hermandad, solidaridad y de coherencia con sus bases fundacionales. Sean todos ustedes, amigas y amigos, bienvenidos a nuestra Asamblea Nacional. Me complace ahora ceder la palabra al compañero Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 A los queridos compañeros Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, compañeros y compañeras de este Parlamento del Pueblo Cubano, querido compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente Miguel Díaz Canel, compañero presidente Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua, Luis Arce de Bolivia, primeros ministros de Dominica, Rubel Esquerri de San Vicente de las Granadinas, Raúl González de Granada, Dixon Mitchell, queridos compañeros jefes de delegación de Antiguo Bermuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves. Bueno, estamos precisamente, como decía Esteban Lazo, hoy conmemorando 14 de diciembre, 18 años, que en este mismo espacio, aquel año 2004, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías daban el paso para constituir lo que en el momento fue una alternativa al ALCA, una alternativa al neoliberalismo. el año 2004 era la primera década de este siglo y se levantaba una ola de cambios revolucionarios, de cambios progresistas, de cambios auténticos en nuestro continente. Y Cuba y Venezuela unimos nuestras dos revoluciones, nuestras dos capacidades para decirle a América Latina y al Caribe hay que marchar juntos, hay que construir y enlazar todas las fuerzas de un continente heroico que ha librado tantas gestas durante siglos por su igualdad, por su liberación, por su independencia, por su emancipación definitiva. Dieciocho años. Pero también habría que decir que la fecha escogida para fundar aquella idea audaz de una alternativa para los pueblos de nuestra América aquella fecha elegida era precisamente cuando se conmemoraban, se cumplían los primeros diez años del primer encuentro, del primer abrazo entre aquellos dos gigantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Fría aquel 14 de diciembre del año 1994. Es una trayectoria que se va marcando de distintos puntos de encuentro, de impulsos, de reimpulsos que han construido una época una épica muy valiosa para articular la idea revolucionaria auténtica de nuestro continente y para mostrar al mundo las capacidades prácticas que tienen nuestras revoluciones. 28 años después de aquel encuentro aquel abrazo, 18 años después de que en este mismo salón se firmara su fundación ya el presidente de la Asamblea Nacional compañero Esteban Lazo hacía cuenta de los logros que en materia de educación pública, en materia de salud pública, en materia de energía, en materia de economía ha tenido nuestra hoy alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América ALBA-TSP. Se ha demostrado que la unión debe tener un sentido práctico que puede tener un sentido para la acción conjunta y es lo que nosotros reivindicamos de manera permanente la necesidad de que nuestro espacio que nació como un espacio antineoliberal anticapitalista verdaderamente retome el impulso de los grandes proyectos que llevaron a impactar la vida no solo de nuestros pueblos sino que llevaron a impactar la vida de millones de hombres y mujeres de los más humildes del continente latinoamericano y caribeño. hoy estamos aquí los gobiernos y los pueblos que somos la vanguardia progresista y revolucionaria de la América Latina caribeña estamos aquí plantados unidos de pie enteros y victoriosos estamos victoriosos luego de soportar conspiraciones agresiones campañas internas campañas externas cada uno de nuestros países recientemente la campaña interna para desestabilizar con violencia nuestra hermana Bolivia tenemos que reconocer el aplomo la sabiduría la inteligencia la firmeza y la capacidad política del gobierno presidido por nuestro hermano Lucho Arce presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y la gran victoria que pudo obtener la victoria de la paz de Bolivia de la unión de la unión de Bolivia contra la conspiración de la extrema derecha con paciencia con sabiduría con la movilización del pueblo neutralizándolo y derrotándolo recientemente también tenemos que reconocer la inmensa victoria electoral que obtuvo nuestro hermano primer ministro de Dominica Ruth Belisquerri en las elecciones que lo llevaron a obtener su quinta reelección a pesar de los sabotajes de las amenazas internas de la violencia que se amenazó del intento de sabotear el proceso electoral interno de boicotear el proceso electoral interno igualmente las campañas que se hacen contra nuestra hermana Nicaragua aquí está el valiente comandante presidente de la república de Nicaragua también victorioso de pie completo y entero repudiamos las campañas contra Nicaragua de una izquierda cobarde que pretende dirigirse en ejemplos que no tienen en pueblos que no tienen en su soledad pretenden exponer sus cobardías como la última pexicola del desierto pues cobardes son y cobardes se quedarán y Nicaragua seguirá su camino del frente sandinista de liberación nacional su camino de sandinos las agresiones contra Cuba siempre firme siempre lista siempre en resistencia dando el ejemplo al pueblo cubano en medio de dificultades pero aquí estamos juntos unidos y cada vez más compañero Miguel Mario Miguel Mario Díaz-Canel compañeros primeros ministros presidentes cada vez más tenemos que estar unidos para la acción para como decía el maestro Simón Rodríguez entre ayudarnos como pueblos poner la mano poner el hombro y cada vez más el ALBA debe demostrar en la práctica que es una alianza para el desarrollo que es una alianza para la paz que es una alianza para la igualdad para el progreso que es una alianza de vanguardia ¿por qué se nos atacan? porque estamos en la vanguardia en la vanguardia nuestro comandante Hugo Chávez siempre nos decía aquí está nuestro embajador Adán Chávez Fría querido compañero comandante Chávez siempre nos decía para ser vanguardia hay que prepararse porque el que está en la vanguardia es como el que está en una guerra y va de primero es el que recibe los primeros sablazos los primeros balazos los primeros ataques o los más cruentos el que va adelante tiene que estar preparado no solo para abrir camino sino para resistir firmemente cualquier embestida de los enemigos en este caso de los enemigos de la independencia la soberanía y el derecho a la felicidad de nuestro pueblo así que nosotros vamos orgullosamente así lo decimos a todos los pueblos a todos los movimientos populares de América Latina y del Caribe lo decimos nosotros aquí en el ALBA estamos decididos a seguir a la vanguardia a la vanguardia de la lucha por la igualdad por la plena felicidad de nuestros pueblos y nuestra unión cada vez más debe ser una unión para la acción para el logro del resultado para llevar una mejor vida a nuestro pueblo una unión basada en principios libertadores en principios revolucionarios pero una unión sobre todo que tome en cuenta las necesidades de nuestro pueblo los derechos de nuestro pueblo y las soluciones a las necesidades y derechos de nuestro pueblo el ALBA 18 años pica y se extiende va para adelante con mucha fuerza y seguirá siendo la fuerza de vanguardia moral ideológica y política muchas gracias compañero presidente Esteban López gracias Bueno, agradecemos las emotivas palabras del hermano Nicolás Maduro Moro, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y ahora invitamos al podio al honorable doctor Ramos González, primer ministro de San Vicente y la Granadina, a hacer uso de la palabra. Compañeros, compañero Lazo, estimado compañero Raúl, mi querido amigo y compañero Miguel, compañeros y amigos de esta Asamblea de Poder Popular de la República de Cuba. Hace 18 años, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba TCP, fue fundada. Este hecho histórico se basaba en los principios básicos de la solidaridad, la justicia social, la colaboración y la complementaridad económica. En el interés del desarrollo económico de los pueblos. Las ideas que eran la base de la formación de la Alba TCP, tuvieron su génesis en las experiencias compartidas de nuestros pueblos, en su búsqueda de una vida mejor, a través de su propia imaginación y sus ojos, y vista en términos prácticos a partir de la liberación de la dominación y la explotación. Los apóstoles de este esfuerzo fueron ejemplos de héroes de Nuestra América, incluidos Simón Bolívar, José Martí, José Chateaillé, Toussaint L'Overture y Augusto César Sandino. La serie de la práctica de los revolucionarios de nuestra época se manifestó profundamente y se expresó profundamente en los líderes revolucionarios extraordinarios de nuestra época, Fidel Castro y Hugo Chávez. Las experiencias compartidas de nuestros pueblos y su lucha por una mejor vida y dignidad exigieron una expresión institucional apropiada, que es el Alba TCP. El espíritu rector de la obra de los apóstoles ya mencionados cobró carne en el Alba TCP gracias a Fidel y Chávez. Básicamente, hay dos tipos de integración regional en Nuestra América y en el Caribe. Primero, una integración contra los pueblos que pone por delante la ganancia. Según lo decida el imperio, la hegemonía global del capitalismo monopolista que se manifiesta a través del entramado de la colaboración capitalista y monopolista. El consenso de Washington y los reglamentos internacionales expresados o planteados por el capitalismo y no por el trabajo. El segundo tipo de integración se concentra en los pueblos y se basa en la solidaridad internacional, la justicia social, la colaboración general y la complementaridad económica. El modelo orgánico de la integración, que es el Alba TCP, surge para servir a los pueblos, no a la gran capital, no a las grandes compañías farmacéuticas. Es para dar justicia e igualdad a todos y no llevar a cabo la injusticia, la desigualdad y la guerra. No llevar el capitalismo de los casinos para unos pocos, sino una vida digna y sostenible para todos. El Alba TCP no busca sustituir otras formas de integración regional, conformada por el deseo de nuestros pueblos de tener una vida mejor. Y el Alba TCP complementa esas dos organizaciones. Fomenta los otros esfuerzos por la integración regional, como se manifiestan, por ejemplo, en la Asociación de Estados del Caribe, el CARICOM, la Organización de Estados del Caribe Oriental y la CELAC. A pesar de los esfuerzos nefastos y en curso del imperialismo y las potencias hegemónicas para socavar el Alba TCP, ella ha sobrevivido, se ha fortalecido y avanza. De hecho, el Alba TCP ha convertido sus retrocesos inducidos por el imperialismo en progresos fomentados por la creatividad, la persistencia y la solidaridad de sus estados miembros. El Alba TCP posee reconocidas fuerzas y posibilidades, pero también, hay que decirlo, hay limitaciones. Y nosotros tenemos el deber de fomentar su fuerza y sus posibilidades y reducir en toda la medida humana posible sus debilidades y limitaciones. El comercio de bienes y servicios entre los estados miembros del Alba TCP exige un mejoramiento y más vínculos del transporte aéreo y marítimo y la conformación de un sistema de pagos sostenible. Estoy seguro que ideas prácticas y creadoras están a la mano para enfrentar estos retos tan difíciles. Ante todo, sin embargo, el Alba TCP se refiere a la solidaridad. Y esto, inequívocamente, tenemos que fortalecerlo. No podemos luchar contra el imperialismo con manos separadas o no unidas. solo puede hacerse con un puño cerrado. Si no lo hacemos así, nos dañaremos los dedos nos partiremos la muñeca y haremos que nuestras manos sean inútiles para la tarea esencial que tenemos ante nosotros. En el Alba TCP debemos concebir las cosas de forma que las debilidades y las fortalezas de cada estado miembro específico se conviertan en un todo y de esa forma el todo llega a ser más que la suma de las partes individuales. Y a partir de ese proceso cada estado miembro se beneficiaría del todo. Sin duda, como en cualquier mecanismo de integración, los estados miembros del Alba TCP están unidos por distintas razones. Algunos son más frágiles y más vulnerables que otros. Por lo tanto, es muy aceptable para el imperialismo ejercer expresiones hegemónicas sobre unos más que sobre otros. Pero por muy frágil y vulnerable que uno sea, la rendición jamás será nuestra primera opción. La lucha por la solidaridad reduce el nivel de vulnerabilidad y fragilidad. En cualquier caso, uno puede aceptar dar un paso atrás para llevar dos hacia adelante. sin necesariamente poner en peligro nuestros principios, los principios de uno o los del Alba TCP. Las presiones del imperialismo se ejercen constantemente sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y son una tensión constante contra la unidad del Alba TCP. Los estados más frágiles no siempre pueden soportar la coerción por parte del imperialismo o sus amenazas para obligar a que se rindan respecto de un tema u otro. No obstante, siempre tenemos que recordar nuestra obligación solemne de poner en alto la bandera de la solidaridad de una forma o de otra y con dignidad. El Amo siempre es más débil de lo que hace ver y el que se considera subordinado invariablemente es más fuerte que lo que concibe o lo que trata de lograr el Amo. En cualquier caso, la solidaridad hace que el más débil sea más fuerte. El imperialismo y la hegemonía podrán tener la fuerza, el poder de su lado, pero no tienen la justicia y el derecho internacional en su campaña constante contra la Cuba, la Venezuela y la Nicaragua revolucionarias. Los principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas se refieren a la igualdad entre los Estados, el derecho a la libre determinación, la defensa de la soberanía y la independencia, el apoyo a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de los conflictos y la promoción del multilateralismo contra el unilateralismo en la conducta y los actos de los Estados. El imperialismo y la hegemonía ofenden cada uno y todos estos principios de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el imperialismo y la hegemonía hipócritamente y sinvergüenza afirman otra cosa. Son tan ciegos a producto de sus propias proclamaciones creadas por ellos mismos que no ven sencillamente la viga en su propio ojo. pero el momento de ajustar cuenta para ellos se acerca no por parte del ALBA TCP sino por parte de sus propios pueblos insatisfechos que están hartos de sus injusticias de su guerrerismo de su egoísmo de su egoísmo y el sentido de poder que tienen sus clases dominantes que enmascaran como algo que es de beneficio público o interés público. el imperialismo tiene tanta impudicia que tiene el poder de desafiar a cualquiera que se enfrenta a sus intereses. de manera que la Cuba revolucionaria que ha sido víctima del terror y los ataques del imperialismo injustamente ha sido colocada en la lista de países que promueven en el terrorismo. Los cómplices del imperialismo bombardearon y derribaron un avión de cubana aviación en octubre de 1976 y mataron asesinaron a 76 personas en su mayoría cubanos. Los cómplices del imperialismo fueron protegidos por las agencias estatales del imperio y nunca fueron enjuiciados. Sin embargo, la Cuba revolucionaria es calumniada injustamente con la etiqueta increíble de que es un país que auspicia el terrorismo. y entonces está el injusto embargo. Nosotros en el Caribe hemos defendido firmemente el derecho del pueblo cubano y al gobierno cubano a seguir su propia forma de organizar sus asuntos en su propio interés. y Cuba es conocida por su internacionalismo generoso. Un país que ha ayudado al desarrollo de países y pueblos en todo el mundo para beneficio de la humanidad. Esa fue la visión de Fidel y ese es el trabajo de la Cuba revolucionaria o la obra de la Cuba revolucionaria. Lo mismo ocurre en el caso de la acción del imperialismo contra Venezuela. Allí hubo algo absurdo. El imperialismo decidió que un hombre llamado Guaidó fuera escogido. Dijeron que 53 países del mundo los reconocieron como presidente. Mientras había un presidente democráticamente electo en la persona de Nicolás Maduro. Continuaron con esta ficción por tres años más o menos. Bueno, la ficción ha chocado con la realidad. Ahora corren, escapan de Guaidó. Como decimos en mi país, sencillamente estás huyendo porque no puedes hacer otra cosa. En Nicaragua se nos exige o se nos pide que brindemos la misma solidaridad que le damos a Cuba y a Venezuela. Nicaragua es un país centroamericano pequeño de 5 millones de habitantes. y el imperialismo ha sido hostil hacia la revolución sandinista desde el inicio mismo. El compañero Daniel Ortega ha logrado un avance extraordinario de consultación con su pueblo para desarrollar su país. Sin embargo, diariamente el imperialismo trata de socavar a un presidente electo democráticamente. Lo repito, no podemos cejar en el empeño por brindar solidaridad firme en defensa de la revolución nicaragüense. Los pales del imperialismo son muy ingeniosos. en otro país del ALBA Bolivia intentaron algo completamente nuevo un golpe de Estado contra el compañero Evo Morales por una misión observadora de elecciones a través de los auspicios de la OEA dirigida por Almagro. Fíjense en lo que digo. Un golpe de Estado por una misión observadora de elecciones ¿pueden imaginar eso? Fueron a observar las elecciones pero su trabajo fue derrocar a Morales. Afortunadamente el pueblo de Bolivia corrigió este problema y eligió al compañero Arce como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Y en el Caribe el imperialismo trabaja contra los gobiernos progresistas que son miembros del ALBA utilizan cualquier medio si el dinero y las armas o cualquier cosa sencillamente no sirven la justa perdieron la guerra en Vietnam y tenemos que ser firmes en ningún momento podemos pensar que estamos solos la historia está de nuestro lado de nuestro poeta los estados no escuchan lo suficiente a sus propios poetas si escucharan a su poeta nacional el que habló durante la toma de posición del presidente Kennedy Robert Frost diría esto durante decenios hay dos cosas en el bosque y yo escogí la mejor y eso ha significado toda la diferencia el camino menos recorrido menos transitado no es el de la solidaridad entre nuestros pueblos por la justicia por la independencia por la soberanía y por una vida mejor decididas por nosotros mismos para nosotros no es tan difícil hacer eso y los que quieran separarnos de ese camino encontrarán nuestra resistencia gracias gracias le damos las gracias a mi querido amigo del pueblo cubano Rafa González primer ministro de San Vicente y la Granadina por sus palabras le invitamos ahora al compañero Luis Arce presidente del estado plurinacional de Bolivia hacer uso de la palabra muchísimas gracias muy buenas tardes a todas a todos saludar al hermano presidente de la asamblea nacional del poder popular de la república de la república de cuba nuestro compañero hermano Lazo Hernández saludar por supuesto al hermano general del ejército Raúl Castro líder de la revolución cubana saludamos al hermano primer secretario del comité central del partido comunista de Cuba y presidente de la república compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez a nuestros hermanos que nos acompañan saludamos al hermano Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela al hermano comandante Daniel Ortega presidente de la república de Nicaragua al hermano Roosevelt Scher primer ministro de la mancomunidad de Dominica al hermano Gastón Brown primer ministro de Antigua y Barbuda a nuestro hermano Zalf Ebrard Gonsalves primer ministro de San Vicente y las Granadinas al hermano Keith Mitchell primer ministro de Granada al hermano Terence Drew primer ministro de San Cristóbal y Nieves al hermano Phil Pierce primer ministro de Santa Lucía a todas las delegaciones presentes a nuestros diputados diputados invitados especiales compañeros todos de la asamblea nacional permítame transmitir a todas y todos un afectuoso saludo saludo en nombre del pueblo boliviano y del gobierno del estado plurinacional de Bolivia los valerosos hijos y hijas de Martí y Fidel que se encuentran tan dignamente representados en esta asamblea que atravesaron cordilleras ríos valles altiplano y toda la amazonía de nuestro país bien con una bata blanca de médico o con una cartilla de alfabetización bajo el brazo desde que una poderosa revolución democrática y cultural inició una nueva etapa en la historia de Bolivia la hija predilecta del libertador Simón Bolívar ese desprendimiento esa solidaridad ese sacrificio ese internacionalismo revolucionario sepan hermanos diputados diputadas vivirá por siempre en el corazón del pueblo boliviano a tiempo de saludar la celebración del décimo periodo ordinario de sesiones de la asamblea nacional del poder popular en su novena legislatura reiteramos el acompañamiento incondicional del estado plurinacional de Bolivia al pueblo y al gobierno cubano en todas sus luchas y en todas sus conquistas las cuales las asumimos como propias con el triunfo de la revolución cubana se inició un nuevo periodo en la historia de las luchas de los pueblos de nuestra América por su emancipación este año ha significado un complejo escenario para Cuba particularmente el recrudecimiento del criminal bloqueo que se mantiene desde la década de los años 60 los desastres naturales y el terrible accidente en la base de supertanqueros de matanzas pese a ello resiste y avanza y no ha dejado ni un solo momento de brindar su solidaridad al resto de las naciones de la región y del mundo nuestra patria grande nuestra aviallala afronta horas difíciles también la injerencia extranjera la inestabilidad política y el irrespeto a la voluntad de las mayorías continúan siendo las principales amenazas que se abalanzan sobre la región las clases dominantes y la burguesía imperial no toleran cuando los pueblos participan activamente de la política y transforman con su protagonismo la democracia como mero procedimiento es un espacio de construcción de una sociedad en que los derechos humanos sociales económicos culturales y políticos se cumplen efectivamente es una forma de construir poder popular sectores antidemocráticos no desisten en su constante hostigamiento contra gobiernos de izquierda progresistas populares ilegítimamente constituidos desde el estado plurinacional de bolivia vemos con preocupación como se esgrimen todo tipo de artimañas bien para desconocer el mandato de las urnas o para socavar gobiernos de corte popular pero lo que más nos alarma es el uso vil y despiadado de los poderes del estado con fines políticos en este sentido reiteramos nuestro firme respaldo a la hermana Cristina Fernández de Kirchner y rechazamos la instrumentalización del poder judicial y el aparato mediático para proscribir de la vida política a la actual vicepresidenta de la Argentina y al peronismo por otro lado rechazamos también el asedio y la persecución constante que desde el poder legislativo se ha orquestado contra el compañero presidente Pedro Castillo y que lastimosamente se materializó en su destitución detención y enjuiciamiento los gobiernos de Argentina Colombia México y el estado plurinacional de Bolivia hemos expresado conjuntamente nuestra profunda preocupación por estos sucesos haciendo a la par un llamado a todos los actores involucrados a priorizar la voluntad ciudadana y respetar los derechos humanos y la protección judicial del presidente Pedro Castillo en estricto apego a las convenciones internacionales asimismo me adhiero al dolor que embarga al pueblo peruano por la pérdida de vidas que se han registrado estos días señor presidente hermanas diputadas diputados también la democracia boliviana que se recuperamos gracias a la lucha unida y conciencia del pueblo boliviano el año 2020 continúa en riesgo hay grupos que no respetan el voto del pueblo y de manera permanente buscan lograr con violencia odios confrontación entre hermanos y nuevas formas de golpes de estado lo que no consiguieron en las urnas ante estas amenazas que penden sobre nuestra región sabemos que siempre contamos con Cuba como también sabe que Cuba cuenta con nosotros para hacer frente a las múltiples agresiones que contra ellas se gestan desde las entrañas del imperialismo ese imperialismo que no cesa en su pretensión de imponer por la fuerza un orden mundial unipolar tan contrario y tan adverso al interés supremo de preservar por sobre todas las cosas la vida la de los seres humanos y la de nuestra madre tierra nuestra casa grande pues también el capitalismo busca la producción y reproducción del capital aniquilando todo a su paso y poniendo en riesgo nuestra propia existencia nosotros buscamos la producción y reproducción de la vida el vivir bien de todas y todos hemos venido a esta hermosa tierra cubana a participar de la cumbre de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos ALBA-TCP una alianza para la vida y estamos convencidos de que la integración basada en los principios de solidaridad y complementaridad soberanía dignidad y cooperación entre los pueblos es uno de los mayores legados que dejaron Fidel y Chávez a nuestra pache grande legado que debemos seguir fortaleciendo mientras el poder se sida en el pueblo y en la unidad de quienes luchamos por la justicia social ni la crisis originadas por el capitalismo ni el imperialismo y sus operadores regionales podrán derrotarnos proporcionar al pueblo vías más expeditas para el ejercicio de ese poder para un mayor involucramiento de los sectores sociales en la atención de sus problemas y en la satisfacción de sus necesidades es nuestra responsabilidad como gobiernos y como estados y en ese camino es también necesario avanzar en una profunda revolución cultural fortaleciendo la conciencia social de mujeres y hombres libres fortaleciendo el orgullo de nuestras raíces originarias indígenas afroamericanas fortaleciendo las organizaciones sociales indígenas campesinas originales obreras que son el corazón de nuestras revoluciones y fortaleciendo sobre todo nuestra lucha anticapitalista antiimperialista antineoliberal anticolonial y antipatriarcal señor presidente pueblo de cuba aquí se presentado sigamos construyendo desde el poder popular ese mundo mejor que demandó Fidel en 2003 convencidos no sólo de que es posible sino que es más necesario que nunca gracias por tanto amor revolucionario querido pueblo cubano y gracias por hacerme sentir siempre como en casa que viva nuestra América muchas gracias agradecemos 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 la intervención del compañero Luis Alce presidente del estado plurinacional de Bolivia y ahora invito al honorable Rubén es que el primer ministro de la comunidad de Dominica que nos dirija la palabra muchísimas gracias ante todo permítanme reconocer la presencia del presidente de la asamblea nacional también por supuesto la presencia del general de ejército al estimado presidente de la república de Cuba a mis hermanos primeros ministros presidentes ministros y a todas las personas que están presentes en este recinto quiero primeramente agradecer por este distinguido honor de dirigirme a los miembros de esta asamblea y por permitirme estar una vez más ante la presencia de Fidel Castro y de Hugo Chávez el mensaje que quiero transmitir para todos ustedes en esta ocasión va a ser simple y corto a todos nuestros compañeros del pueblo cubano quiero decirle primeramente que estamos en total gratitud por toda la solidaridad que nos han mostrado durante muchísimas décadas no obstante todos los retos que han tenido que enfrentar y quiero de manera bien clara expresarles que la revolución cubana siempre pueda contar con mi solidaridad y con la solidaridad de mi país y permaneceremos en esa misma tendencia bien clara a pesar de todas las posiciones del Estado del Norte y vamos a seguir alzando nuestras voces para que se ponga fin a este injusto bloqueo que se impone al pueblo cubano quiero añadir además que nuestra solidaridad va más allá de cualquier compromiso y es además incondicional inquebrantable para todos nosotros los que somos miembros de ALBA estamos y lo sabemos bajo una presión increíble una vez que estamos analizando y manteniendo esta estructura que construyeron Fidel Castro y Hugo Chávez hace unos 17 18 años atrás y una vez que hemos leído los documentos que constituyen la base pues me llamó muchísimo la atención y no podía incluso o sea me llamó la atención comprender cómo podían analizar tener una visión tan clara para crear esa estructura era algo que no había existido en el mundo en momento histórico alguno crearon toda una estructura de solidaridad utilizando los recursos que poseemos cada uno de nosotros para el bien y el bienestar de toda la humanidad hablando no sólo en lo que se llamaba ese comercio abierto ese comercio libre sino promoviendo ese comercio libre y por supuesto colocando como esencia de este comercio el bienestar de los pueblos quiero agradecer al pueblo venezolano por haberle dado al mundo a ese hombre que fue Hugo Chávez se lo decía antes al presidente Nicolás Maduro y le decía además que Hugo Chávez es también la persona que está en nuestra visión y que vio por nosotros que además consideramos con toda nuestra admiración y que además a pesar de las adversidades y todas las situaciones que se han engendrado la revolución venezolana se ha mantenido firme y permanente me mantengo y muestro total solidaridad como todos con usted y con el pueblo venezolano pienso que es una oportunidad ideal para todos nosotros de renovar nuestros compromisos porque esos que quieren ver como un grupo fragmentado no duermen nunca siempre están pendientes y están tratando de encontrar todas las formas de dividirnos y tenemos entonces nosotros que estar alertas todo el tiempo por consiguiente ustedes los diputados miembros de esta asamblea nacional de Cuba ustedes tienen una función un papel muy importante que jugar en ese sentido en fortalecer los resultados y los logros de la revolución cubana y nacer y hacer además que el resto del mundo sepa que ustedes los observan y que ellos los observan ustedes que están pendientes de ustedes y ustedes además no están solos ciertamente quiero entonces agradecer una vez más por permitirme dirigirme a esta asamblea nacional y decirles además a todos los miembros del ALBA que la solidaridad de Dominica se mantiene inquebrantable y firme nunca vamos a ceder ante esas presiones y amenazas del imperialismo porque muchos de nuestras hermanas y nuestros hermanos han perdido sus vidas para permitirnos esta oportunidad increíble esta ocasión de estar aquí hoy y además debemos fomentar y alentar a nuestras futuras generaciones que aseguren que van a mantener sus posiciones para favorecer la justicia para mantener las posiciones de autodeterminación y para mantener la total independencia de nuestros países y si me permiten por favor quiero dirigirme también al pueblo a los ciudadanos cubanos a veces la población las personas se dejan llevar por ciertos intereses externos que los llevan también a participar en acciones antigubernamentales y siempre deben recordar que la única razón por la que el imperialismo está contra ustedes es porque están contra sus países y el motivo fundamental es que ustedes han tomado la decisión de elegir qué es lo mejor para ustedes y para vuestros países está muy bien el imperialismo allá ellos deciden tratan de imponer esas ideas pero no se las pueden imponer al pueblo cubano no nos dejemos confundir por esa situación mantengamos nuestro compromiso para con la revolución cubana y con los ideales y el espíritu para que se siga manteniendo y que debe permanecer lo que hacen en este modo muchas gracias como jefe de gobierno de esa hermana nación. Buenas tardes. Señor Presidente, Presidente de este Augusto Cónclave, Señor Presidente de Cuba, Señor Presidente Maduro, Presidente de Bolivia, y de Nicaragua, primeros ministros, y otros jefes de delegaciones. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí y dirigirme brevemente a ustedes a nombre del pueblo y el gobierno de Granada. Es para mí un gran honor al celebrar la fundación del ALBA-TCP. Y especialmente me siento satisfecho de estar en Havana por primera vez. a poco de haberse producido la visita a Granada de vuestro presidente y su delegación. les aseguro que, aunque fue una visita breve, regresaré en el futuro cercano. debo expresar mi sincera gratitud al pueblo de Cuba y al gobierno de Cuba por la cálida acogida de que hemos sido objeto yo y mi delegación y por las preparativas y coordinaciones para la celebración de este evento. Al conmemorar el 18 aniversario de esta novedosa institución, quiero expresar oficialmente el compromiso total de Granada con los principios del ALBA-TCP y asegurar a todos los miembros que cuentan con nuestra pasión y nuestro apoyo. Hermanos y hermanas, la necesidad de una mayor colaboración y cooperación entre las naciones nunca ha sido mayor que ahora. Justo tras una pandemia global y la intensificación constante de las tensiones internacionales que dan lugar a costos más elevados y cadenas alimenticias rotas, de subgritos rotas y una mayor pobreza. Todo esto es lo que afecta nuevamente a nuestros pueblos. Puede que nuestras prioridades individuales sean diferentes. Pero el centro de nuestra causa sigue siendo el mismo. La igualdad. La justicia social. Y una elevada calidad de vida para nuestros pueblos. Granada sigue profundamente en deuda con el gobierno y el pueblo de la República de Cuba por el apoyo constante que nos han brindado en el sector de la salud. Sobre todo durante el enfrentamiento a los extraordinarios retos de la COVID-19. También expresamos nuestro agradecimiento a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo para ampliar nuestros escasos recursos médicos en estos momentos tan difíciles. Para los pequeños estados insulares estos retos tienen lugar con el trasfondo del cambio climático y el potencial devastador de los huracanes que pueden destruir años de trabajo en pro del progreso en cuestión de horas. Doy las gracias al ALBA por reconocer el derecho de los pueblos del Caribe a tener un tratamiento especial y diferenciado dados los retos excepcionales que enfrentamos como estados insulares. También reconozco y saludo el apoyo del ALBA al tratar en nuestros esfuerzos de que los países desarrollados respondan por su responsabilidad respecto de su papel en cuanto a la crisis del clima y también que nos entreguen una compensación justa y las pérdidas que han sido producidas o producidas por el cambio climático. en este sentido permítaseme expresar nuestro sincero agradecimiento al gobierno al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo humanitario constante en el inmediato tras los peores desastres naturales que ha experimentado el Caribe en años recientes solamente en 2017 solamente en 2017 las vírgenes británicas y otras islas caribeñas afectadas por dos huracanes Irma y María los efectos del cambio climático no se limitan a los pequeños estados insulares como pueden decirlo varios estados miembros Cuba y Nicaragua también han sufrido daños considerables debido a los ciclones Ian y Julia en septiembre y octubre de este año respectivamente también Venezuela fue impactada por grandes inundaciones que provocaron la muerte de 25 personas y Bolivia también sufrió inundaciones en el 21 que mataron a 7 personas como grupo es imperativo que nosotros sigamos abogando por la reducción de las emisiones de carbono para proteger las vidas y el modo de vida de nuestros pueblos en la esfera de la solidaridad debemos mantenernos firmes contra el embargo injusto y dicho francamente inmoral contra la República de Cuba compañeros compañeros no es suficiente con abogar sencillamente por el fin del embargo tenemos que buscar vías colectivas de influencia para hacer que lo levanten a través de alianzas estratégicas con los hermanos y hermanas de todo el mundo que comparten la misma opinión según lo dijo Martin Luther King la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en cualquier parte asimismo rechazamos la inclusión por parte de Estados Unidos a Cuba como un estado que fomenta el terrorismo y continuamos hombro con hombro en la defensa del gran pueblo cubano en su lucha por ejercer el derecho de escoger su propio camino de igual manera esperamos que se levanten las sanciones impuestas a la república bolivariana de Venezuela que continúan compañeros la visión que el presidente Fidel Castro y Hugo Chávez para nuestra América aún está al alcance de nosotros una región autosuficiente creada a partir del respeto mutuo y los principios de la solidaridad la colaboración y la complementaridad económica juntos tenemos el potencial de llevar a cabo nuestro propio desarrollo a través de asociaciones estratégicas y la reorientación de nuestros socios comerciales hacia un comercio interregional más grande la mayor colaboración sur-sur brinda vías para el desarrollo económico y la reforma social a través del comercio y las inversiones y el desarrollo de proyectos conjuntos e iniciativas que satisfagan nuestras necesidades específicas como naciones para tener éxito respecto de lo anterior tenemos que superar la barrera idiomática que a veces dificulta nuestras relaciones entre nuestros pueblos al buscar la mayor integración y al prepararnos para un futuro más diverso estamos prestando un servicio a nuestros pueblos y particularmente a nuestros jóvenes al crear más oportunidades de idiomas idiomáticas y de intercambios culturales como joven que me quedé en Granada los viajes a Margarita y a Panamá no eran algo infrecuente pero desafortunadamente parecía que estábamos retrocediendo en esta región debido a los pocos contactos aéreos y los costos astronómicos de los viajes dentro de la región compañeros el problema del transporte aéreo en nuestra región es un tema que requiere de una atención urgente si vamos a fomentar el comercio y la unificación de nuestros pueblos mis colegas dentro de nuestra organización saben que Granada ha buscado una solución razonable para la conectividad aérea y continuamos nuestros debates sobre este asunto con todas las partes interesadas como líderes estas son las estructuras fundacionales que tenemos que garantizar para que todos nuestros pueblos puedan sumarse a la visión de una América Latina y un Caribe unidos para concluir el espíritu de nuestros padres fundadores y las muchísimas mentes caribeñas que influyeron en este movimiento para lograr la propia actualización y la autosuficiencia siguen viviendo en la voluntad de nuestros líderes y nuestros pueblos nuestra historia de luchas y de perseverancia es un vínculo forjado al fuego por lo tanto no puede romperse fácilmente espero que nuestra organización y nuestros pueblos en su conjunto vayan de fortaleza a una mayor fortaleza para elevar la colaboración y estrechen la solidaridad y logren un futuro brillante para todos concluyo con las palabras de José Martí es la hora de la movilización de marchar juntos y debemos ir en marcha apretada como la plata en las raíces de los andes de los andes al compañero al compañero Daniel Ortega Saavedra presidente de la república de Nicaragua a dirigirme la palabra de la república de la república la república y le ponen de la república Diciembre, el Granma, Raúl, el desembarco del Granma. Diciembre, el Fidel, ahí Raúl, y el otro abril. Que son de los que no están diciendo, y hoy, sino que dicen, yo estoy haciendo revolución. Sigue siendo consecuente un principio. Y la consecuencia se hereda con el ejemplo, con la firmeza de Fidel, de Raúl, líderes históricos de esta revolución. Cubana y latinoamericana, caribeña, africana, meridial. Una revolución que se ha ganado al respeto de los pueblos del mundo, incluyendo del pueblo norteamericano. Y nuestro hermano Miguel Díaz Canel, que estuvo en nuestras tierras, en las zonas de guerra, en los años 80. Acompañándonos con esa solidaridad que sabía y sabe expresar la revolución cubana. Acompañando a nuestro pueblo, a nuestra juventud, que enfrentaba una vez más la agresión del imperialismo yanko. Porque los yanquis, han intervenido directamente en Nicaragua. Desde el siglo antepasado, desde los años 1856, se producía la primera batalla en Nicaragua, donde eran derrotados los expansionistas yanquis que habían impuesto un presidente norteamericano en nuestro país, reconocido por el gobierno yanqui. Sí, fuimos un presidente yanqui. William Walker. Llegaron para apoderarse de Nicaragua, que era apoderarse del paso del canal por Nicaragua. Y fueron derrotados. Y luego, las tropas norteamericanas interviniendo en nuestro país. A comienzos del siglo, allá en el año 1912, y el pueblo nicaragüense, los patriotas nicaragüenses, encabezados por el general Benjamín Celedón, enfrentaban a nuestro país yanqui. Una vez más, a pesar del poderío, y a pesar de la fragilidad de nuestro país, país pequeño, con una poca población, con una economía bien limitada, y los yanquis pensaban que el pueblo se iba a rendir. Y se atrevía incluso a ofertarle a combatientes como el general Benjamín Celedón que se rindieran y que le iban a perdonar la vida. y Celedón respondía con carta a su familia, a su esposa, que él entendieran no tenía más alternativa que entregar la vida, pero jamás rendirse ante el imperio yanqui. y el 4 de octubre de 1902 cae frente a la tropa yanqui el general Benjamín Celedón y los gobiernos andinos. y así triunfa la revolución enfrentados al imperio y el imperialismo yanqui que había instalado en nuestro país la tiranía y el gobierno la había armado y tranquilamente ustedes saben es conocida aquella famosa frase de Roosevelt cuando le preguntan por Somoza porque Somoza visitaba los Estados Unidos era amigo de los Estados Unidos era armado por los Estados Unidos había sido utilizado por los yanqui para asesinar a Sandino cuando le preguntan a Roosevelt pero ¿cómo es posible? y usted reciba a un tirano como Somoza y dijo será un tirano pero y será un hijo hijo de perra pero es nuestro hijo de perra así lo decía tranquilamente el yanqui todos son los yanqui ahí está la naturaleza del imperio que no ha desaparecido mientras tengamos un imperio tendremos ahí esas manifestaciones imperialistas y saludamos a los presidentes al hermano Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela a nuestro hermano Luis de Bolivia de Sarge nuestro saludo a los primeros ministros ahora que escuchaba al primer ministro de Grenada bueno me recordaba inmediatamente a Bishop a Bishop en aquellos tiempos donde Hugo estaba librando la batalla sola en Nuestra América y triunfa la revolución sandirista y llega a Bishop a la presidencia de la dirigencia de Grenada y estaba Torrijos ahí en Panamá también participando de una batalla heroica y recuerdo aquel encuentro en Guanagua con Bishop con Fidel ahí en los años 1981 79 80 81 del aniversario primeros aniversarios de la revolución y luego el asesinato sobre la invasión de la tropa norteamericana a Grenada y cualquiera había pensado que ya Grenada pues estaba rendida pero Grenada no se había rendido mantenía vivo lo que es la dignidad que tiene todo pueblo la dignidad que tiene todo ser humano y esa dignidad da la fortaleza para librar las más duras batallas y salir con esto yo como ha salido de nada en esta ocasión felicidades queridos hermanos y ese vínculo de Cuba con los pueblos del Caribe le dio un seguimiento al recorrido que hizo Miguel por todos los países del Caribe que él no recordaba de nuestro hermano Grenada esas son las realidades no me digas lo que hiciste ayer decime lo que estás haciendo hoy decime lo que vas a hacer mañana y entonces sí te voy a decir que estás actuando consecuentemente como revolucionario y hoy estamos conmemorando un aniversario más de lo que fue aquel momento histórico en que se encuentran Fidel y Chávez aquí en La Habana el primer encuentro Chávez todavía no era presidente bueno y tuve el privilegio de estar aquí en La Habana el que Fidel me mandó a buscar y me llevaron allá a La Habana Vieja donde se realizó un acto en la placita y ahí confío y Fidel le harán sorpresa escuchar a Chávez de escuchar Chávez con ese lenguaje revolucionario con esa firmeza y era ahí una unidad que estaban haciendo entre dos pueblos hermanos entre Cuba y Venezuela y también Nicaragua y también me presentó a Chávez y ahí estuvo conversando con Chávez del foro de Sao Paulo fíjense el foro de Sao Paulo porque venía el foro de Sao Paulo que se iba a realizar en El Salvador entonces decía Chávez bueno que vayan al foro por un punto de partida para nuestros pueblos que están luchando y luego se da la victoria de Chávez se estrechan las relaciones con Cuba y la creación del ALBA ALBA TCP Fidel y Chávez Chávez y Fidel Fidel y Chávez están presentes aquí este día en este 18 aniversario de la fundación de la están presentes lo sentimos lo sentimos en nuestras venas lo sentimos en nuestro corazón lo sentimos en nuestra conciencia ellos nos dan más fortaleza más firmeza para continuar vibrando la batalla frente al imperialismo agresor y del ALBA se ha hablado con mucho detalle del impacto de la proyección que ha tenido el ALBA en el campo de la solidaridad y también tenemos que agregar el impacto que ha tenido el ALBA para que se produjera el milagro que fue por el empuje del ALBA que se produce el milagro de que los pueblos latinoamericanos y caribeños decidamos de una vez por todas empezar a hacer realidad el sueño de Bolívar en la CELAC la comunidad de estado latinoamericano y caribeños y tenemos que seguir abriendo espacio ensanchando espacio porque indiscutiblemente que la batalla es gigantesca nos enfrentamos a lo que es un nudo bordiano que clavó el imperialismo que clavaron las naciones colonialistas cuando se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial quienes crearon Naciones Unidas y quienes dictaron esos principios para no cumplirlos los colonialistas no nos equivoquemos no nos perdamos no debe extrañarnos el comportamiento de Naciones Unidas porque está sometida a los colonialistas a los imperialistas de los 51 países que aparecen como suscriptores originales de Naciones Unidas bueno un montón de tiranía ahí desde Somoza desde Somoza y luego de esos 51 países 11 países están ocupados por potencias europeas 11 países ¿bien? o sea potencias europeas firmando a través de países que tenían ocupados y el gran reto que tenemos ahora en el mundo es la refundación de Naciones Unidas bajo el principio de la multipolaridad es el momento de crear un nuevo mundo donde realmente se establezcan los principios que se puedan cumplir o hacer cumplir los principios que están ahí en Naciones Unidas y no se cumplen y la mayor muestra de lo que es la falta la falta de vergüenza de Naciones Unidas la falta de vergüenza del secretario general de Naciones Unidas es que ¿cuántas veces se ha votado mayoritariamente? mayoritariamente se ha votado en Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones en contra de Cuba el 98% del 99% pero no pasa nada y más bien recrudecen las sanciones recrudecen el bloqueo recrudecen las agresiones en contra del pueblo de Cuba pero este es un pueblo heroico un pueblo consciente un pueblo valiente que está enfrentando en estos momentos una batalla que demanda una inmensa solidaridad y una mayor presión dentro de Naciones Unidas para que se cumpla lo que se vota sino que el sentido tiene estar en Naciones Unidas si hay solamente se imponen las decisiones de las potencias colonialistas neocolonialistas imperialistas ese es el campo que tenemos en frente las condiciones se están dando se han medio dando para que de lo que es la imposición imperialista que quiere seguir manteniendo su hegemonía hay que romper ese nudo hay que decapitar el imperialismo hay que decapitar el imperialismo para que para que realmente pueda reinar la paz la democracia la estabilidad en el mundo y que se cumplan entonces los principios de Naciones Unidas y el pueblo de Cuba que es ejemplo de resistencia de heroísmo tiene la seguridad que no está solo en esta batalla que es acompañado por los pueblos del mundo aún cuando hayan gobiernos que se sometan al imperio yanque los pueblos están respaldando luchando dando la batalla con el pueblo de Cuba y una vez más Cuba vencerá Martín vencerá Fidel vencerá Raúl vencerá Miguel vencerá el Che vencerá hasta la victoria siempre la victoria la victoria la victoria la victoria Bueno, agradecemos las palabras del hermano Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Y a continuación, invito al compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República a hacer uso de la palabra. Gracias. Querido General de Ejército, don Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Querido compañero Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estimados hermanos Nicolás Maduro Moros, comandante Daniel Ortega Saavedra y Luis Arce, líderes de la resistencia heroica de nuestra América. Estimados primeros ministros Raúl González y Dico Michel, me complace mucho que estén aquí apenas unos días después que nos dispensaran inolvidables estancias en sus países. Gracias. Estimado primer ministro Ruz Beresherri, nuestras más sinceras felicitaciones por la victoria en las elecciones generales celebradas el pasado 6 de diciembre. Hermanos caribeños, jefes de delegaciones a la 22ª cumbre del ALBA-TCP, un abrazo a todos. Creo que recoge el sentir de las diputadas y diputados de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular que se sienten honrados con la presencia de ustedes. Agradecemos sus palabras de reconocimiento al legado de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez y también las palabras dedicadas a nuestra revolución y a nuestro pueblo. No hay dudas de que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez Frías estaban sin duda visitando el futuro cuando coincidieron en crear el ALBA. Fidel y el ALBA, Fidel y Chávez nos unieron en una verdadera alianza solidaria. A 18 años de su fundación, la alianza no solo puede dar pruebas de su necesidad, sino también de su valor como mecanismo de integración al unir voluntades alrededor de la solidaridad, la complementariedad y la cooperación. Sus proyectos de beneficio popular, las históricas misiones Milagro y Yo Si Puedo, obras de profundo calado humano sin precedentes en la región, devolvieron la visión y alfabetizaron a millones de habitantes en nuestra América. En varias ocasiones y porque estoy convencido de ello, siempre he reconocido que el ALBA fue el bloque de integración regional que más rápido mostró resultados concretos de beneficios para sus pueblos de todos los bloques que existen en el mundo. Se llega este aniversario cuando América Latina y el Caribe enfrentan una nueva encrucijada para sus destinos que no puede ser encarada sin la cooperación y la unidad. La región más afectada por la pandemia de la COVID-19 continúa siendo la más desigual. Sufre los efectos del injusto orden económico internacional y hasta los embates de la grave situación creada en otro continente. Las transnacionales no han cesado de saquear los recursos de la región e incrementar sus márgenes de ganancias, mientras aumentan los precios de la energía y los alimentos. Ha crecido la inflación y en varios países alcanzó los niveles más altos de los últimos años. El acceso a recursos financieros se ha vuelto más difícil y costoso, aumentó la tensión sobre los presupuestos y se mantiene la agobiante presión de la deuda externa. En este contexto tiene lugar un avance de fuerzas políticas que se proponen implementar políticas orientadas al desarrollo social y la integración de nuestros países. Ese avance es el resultado de las luchas sociales y populares para buscar satisfacer las demandas ciudadanas de transformaciones profundas y urgentes de las políticas precedentes que llevaron a grandes masas a la incertidumbre. Alarmados por ese avance, el imperialismo y sus aliados han acelerado el acoso a candidatos de izquierda, conducen y estimulan procesos judiciales políticamente motivados contra estos, como el que se desarrolla contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, a la que le enviamos un fuerte abrazo y todo el respaldo. El imperialismo y las oligarquías acuden permanentemente a la desinformación y la manipulación de la realidad latinoamericana y caribeña a través de los medios tradicionales de comunicación y las redes digitales que controlan. Sin esconderse, esas oligarquías se agrupan para apoyar a políticos y candidatos con programas de orientación fascista y declaran su voluntad de impedir a toda costa el triunfo electoral de la izquierda. Para ello, recurren también a la burda e intimidación de simpatizantes y votantes de partidos de izquierda y progresistas. Mientras en la región se retoman los caminos de la justicia social y la integración, los Estados Unidos reactivan la doctrina Monroe, próxima a cumplir 200 años de su proclamación. Sus postulados, que han servido para justificar invasiones, golpes de Estados y presiones económicas a los países durante diversos periodos, ahora intentan limitar la soberanía y, como siempre, imponer el dominio sobre nuestros destinos. Esas realidades hacen más necesario el impulso a la integración y la cooperación, un empeño en que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, desempeña un papel clave al probarse como un exitoso foro de concertación. Entonces, resguardar y fortalecer ese legado es nuestro deber y debe ser también nuestro desvelo. Queridos hermanos, este año Cuba recibió el apoyo de 185 estados del mundo en su lucha contra el criminal bloqueo impuesto al pueblo cubano por el gobierno de los Estados Unidos por más de 60 años. Igualmente, crece el reclamo de que se excluya a Cuba del arbitraria lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. Son estas posiciones que agradecemos profundamente. Reiteramos una vez más el más resuelto apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros y a la Unión Cívico-Militar que lidera. Saludamos con rubio los avances logrados por el gobierno bolivariano y chavista a favor de devolverle a Venezuela los recursos financieros y económicos que le han sido usurpados. La perseverancia, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano frente a los continuos ataques en su contra quedarán en la historia como otro ejemplo de que sí se puede. Rechazamos contundentemente los ataques y medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra la hermana Nicaragua y trasladamos el respaldo al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Reafirmamos el apoyo solidario y fraterno al Estado Plurinacional de Bolivia y al hermano presidente Luis Arce, quien ha tenido que enfrentar intentos desestabilizadores de la oposición fascista. Bolivia no está sola, hermano Lucho. Una vez más, le reiteramos nuestro respaldo, hermanos caribeños, en su derecho a recibir un trato justo, especial y diferenciado, imprescindible para enfrentar los crecientes retos derivados de los desastres naturales, el injusto sistema financiero internacional imperante y las nuevas y difíciles condiciones generadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. No olvidamos, porque lo padecemos también, que el Caribe sufre, como ninguna otra región, los efectos del cambio climático. Estimados hermanos, saludamos los avances registrados por el ALBA-TCP, en cuyo desarrollo debemos empeñarnos al máximo en 2023, para lograr las metas que nos tracemos en el ámbito económico comercial y en el impulso de la colaboración en áreas de importancia estratégica. Nuestros países tienen mucho que compartir en la construcción de una ruta económica y social propia y beneficiosa para todos. Sigamos uniendo voluntades políticas para rebasar el ámbito declarativo y concretar proyectos con realismo y determinación, como hicieron antes incluso de nombrarlo los inolvidables líderes de nuestras tierras. El 2023 será un año de lucha y de esperanzas. De nosotros depende que sea también un año de avances y de victorias. Con el tesón, la perseverancia y la creatividad natural de nuestros pueblos singulares y resistentes, podemos lograrlo. Por estos 18 años de concertación e integración solidaria, por Fidel y por Chávez, por los padres fundadores de América Latina y el Caribe, trabajemos por un ALBA más unida, un ALBA de solidaridad, un ALBA de dignidad. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Campión! ¡Viva! ¡La presión! ¡Viva! ¡Liberar que no se mueve! ¡Viva! Bueno, queridas compañeras y compañeros, queremos agradecer la intervención del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. ha sido una tarde que pasará a la historia del Parlamento cubano. deseo, deseo, deseo expresar en nombre de esta Asamblea Nacional que representa a nuestro pueblo de Cuba, agradecimiento a todos los líderes que nos han acompañado en la tarde de hoy. Para dar como concluida esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, por el decimultado aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, invitamos al cantautor y diputado Raúl Torres a que nos deleite con dos de sus conocidas y sentidas interpretaciones, el regreso del amigo y cabalgando con Fidel. Con ellas, rendido homenaje a los artífices de esta alianza. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor cantar aquí en lo que es mi casa, la casa de mis hermanos. Pero el honor se eleva a más cuando estamos en presencia de hermanos latinoamericanos, mandatarios, con un nivel de dignidad muy alto. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarea. En la despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran pa' no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo, que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivos, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa, de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, me esparra más en la brisa, de un pueblo que había dormido, de una América hecha trizas, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con Echemarty y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la cierpe que sueña, América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida, no. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido. ¡Fue un momentico a la misa! ¡Fue un momentico a la misa! Bueno, quería decir aquí que son canciones que dejan de ser de un compositor. Recuerdo la primera vez que canté esta canción, el regreso del amigo, en un público grande, que me colocó y me puso donde yo tenía que cantar, y me dirigió artísticamente, como todo lo que estaba pasando, era Nicolás, aquí presente. Esta canción es una canción hermana de la otra, cabalgando con Fidel, acompáñenme. Sí, allí tenían ustedes, compartíamos justamente la sesión extraordinaria completa en la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, con la participación de los jefes de Estado y de gobierno que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, con esos discursos magistrales, pero a la vez emotivos, del legado trascendental de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, y que apuntan también a seguir construyendo precisamente cada uno de estos ideales en torno a la solidaridad, la hermandad, la unión latinoamericana y la integración y de grandes desafíos en la geopolítica actual. Mandatarios, pues recordaban justamente la labor de los comandantes y nosotros queremos compartir con ustedes ese primer encuentro, ese primer abrazo del 13 de diciembre de 1994, cuando acá en el Aeropuerto Internacional José Martí, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, recibe al comandante Hugo Chávez en su momento. Años más tarde se convertiría en el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero ya surgía justamente esta visión de integración. En ese abrazo, ese abrazo significó la esperanza de todo un pueblo del continente americano, que años más tarde se convirtió en el ALBA-TCP. Vamos a compartir con ustedes este trabajo especial. El comandante Hugo Chávez llegó por primera vez a La Habana, Cuba, el 13 de diciembre de 1994. Allí fue recibido por el comandante Fidel Castro, quien le transmitía el amor de un pueblo y que sin saberlo consagraría los lazos con el hombre que en la historia se inscribía como el mejor amigo de Cuba. Una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije que en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos a un proyecto transformador. Hugo Chávez supo interpretar el momento histórico y expresaba en una conferencia magistral en la Universidad de La Habana el ideario del libertador Simón Bolívar, que más tarde se consagraría en la unidad de los pueblos en una lucha antiimperialista. Es un proyecto con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar, desde el punto de vista político, en una asociación de estados latinoamericanos, que fue el sueño original de nuestros libertadores. No había ninguna duda de que para una personalidad como Hugo Chávez la aceptación de esa invitación entrañaba un acto de valentía. Porque hoy por hoy no son muchos los valientes en este mundo que se atrevan a aceptar una invitación a venir a Cuba. Queridos compatriotas cubanos latinoamericanos, algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Sí, justamente tenían este importante material que compartimos con ustedes. Eso ocurrió hace exactamente 28 años. Pasada las 9 de la noche de un 13 de diciembre de 1994 significó ese abrazo la esperanza de un pueblo del continente latinoamericano y como lo decía el comandante supremo Hugo Chávez en su momento es la primera vez que estoy en este territorio cubano pero he soñado mil veces con Cuba. Esto se refería a las luchas revolucionarias a su mentor a su maestro el comandante Fidel Castro. Ellos iniciaron precisamente esta visión estratégica de integración de solidaridad que se materializó importante con este mecanismo como es el ALBA TSP el presidente constitucional Nicolás Maduro también lo recordaba y el comandante de la revolución sandinista Daniel Ortega presenció ese momento y de allí surge precisamente esta ola de revoluciones de un nuevo tiempo que dio sus frutos años más tarde un 14 de diciembre del año 2004. Pero queremos también compartir con ustedes cómo han sido estos 18 años de trabajo de concertación política de debate en que se ha convertido el ALBA TCB en beneficio de los pueblos de las regiones de la región latinoamericana y sobre todo caminando en un proyecto común bajo el legado de los líderes Hugo Chávez y Fidel Castro. El siglo de las luces trajo consigo un nuevo orden regional y con ello se derrotaron los modelos dominantes y depredadores del occidente basados en la doctrina Monroy. Cada uno de nosotros trajo una pala una pala de enterrador porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA del ALCA 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 Con el nacimiento del ALBA TCB el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, Cuba se fortalecían las bases de la integración latinoamericana y caribeña los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro le dieron nacimiento al mecanismo de cooperación que hoy consolida dos décadas de gestión humanista. ambos gobiernos firmaron esta noche una declaración conjunta sobre el ALBA Tenemos que avanzar en la conformación de un verdadero y nuevo modelo de integración al que nosotros hemos propuesto llamar ALBA alternativa bolivariana para la América un mecanismo de integración que sea o que se fundamente en nuevos principios de solidaridad de reciprocidad de respeto a las asimetrías y a las diferencias de nuestras economías de nuestras sociedades de respeto a la soberanía de nuestros pueblos pero de integración plena a lo Bolívar a lo Martín Los presidentes Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel reafirman los principios que le dieron vida al ALBA TCP y su destino común es avanzar en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar quienes hemos nucleado nuestras energías y potencialidades en torno al ALBA TCP no cabemos en los moldes diseñados por el imperio para sus súbditos o sus cómplices el ALBA TCP nació de la unidad se alimenta de solidaridad y cooperación y se afirma en el poder de los pueblos para transformar la historia en medio del peor vendaval que haya enfrentado el mundo ALBA TCP no perdió el rumbo ajustó la práctica de la solidaridad principio fundacional de la alianza a las condiciones y posibilidades de cada parte y la cooperación mutua no se hizo esperada Miguel y Chávez avanzaron más que nadie en ese camino de integración sus humildes seguidores sus leales discípulos tenemos el deber y el honor de incursar y fortalecer esa obra magnífica la ALBA ha sido un espacio no solo para compartir una visión geopolítica del mundo no solo para luchar y aspirar a un mundo pluripolar multicéntrico un mundo sin colonialismo sin neocolonialismo un mundo de pueblos libres integrados integrados un mundo de paz sin guerras de rapiña sin guerras imperialistas el ALBA ha sido una casa buena para soñar grandes proyectos para levantar la voz colectiva de nuestros países y que juntos y que juntos esa voz se haga sentir como se ha hecho sentir en la organización de Naciones Unidas la cooperación regional del ALBA TSP cuenta con la participación de 10 naciones del sur entre las que se integran Cuba Bolivia Nicaragua San Vicente y las Granadinas San Cristóbal Carinieves Antigua y Barbuda Dominica Granada Santa Lucía y Venezuela en tiempos de pandemia por el COVID-19 la principal tarea del ALBA TSP ha sido defender la vida de los pueblos se creó un fondo humanitario para que los países con mayores dificultades económicas accedan a la compra de vacunas y se sumó la construcción de un banco de medicamentos superando la lógica del neoliberalismo en el combate a la pobreza la misión milagro le ha devuelto de forma gratuita la visión a más de 5 millones de personas cerca de 30 mil jóvenes latinoamericanos y caribeños así como africanos se han formado como galenos comunitarios de profunda vocación social y humanista en la escuela latinoamericana de medicina ELAN con sedes en Cuba y Venezuela la televisora Telesur y la red de emisoras Radios del Sur dan la lucha contra las corrientes hegemónicas de la información del ALBA TSP consolida una doctrina bolivariana y martiana de unidad y soberanía y es una plataforma de combate a la neocolonización la ALBA es la casa de los iguales la casa de la hermandad la casa de la unión es la casa de los sueños grandes ese es el ALBA un mecanismo de integración por la paz es la casa de los iguales y de los sueños y proyectos por cumplir en beneficio de los pueblos del mundo y como decía el presidente constitucional Nicolás Maduro continuar en la vanguardia así como también el siglo XXI le pertenece a los pueblos libres y soberanos en la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde la ciudad de La Habana Cuba por supuesto más adelante tendremos más información que compartir en la ciudad